En su visita a la sala de redacción de enlaces de noticias, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, hizo referencia a la situación actual de los puestos de salud y del reclamo que hace la comunidad para una mejor y mayor atención a los mismos. Por ahora hay cosas que están claras. Una, que necesitamos un nuevo puesto de salud en el CDB, que ya está diseñado, está listo para ejecutar, pero el ministerio ha hecho unas objeciones y vamos a ver hasta dónde llegan esas objeciones que son más financieras, de algunos errores que se cometieron de no haber trasladado unos recursos el año pasado. El del Llanito ya logramos sacarlo adelante, ya vamos a empezar un proceso contractual en los próximos días, estamos formalizándolo para hacer una inversión de 1.900 millones de pesos, que es totalmente nuevo ese puesto de salud y adicionalmente tenemos unos recursos que los vamos a ejecutar para un nuevo puesto de salud en la comuna número 1, en el barrio Cardales o en Inmediaciones y otro para la comuna 3, donde tradicionalmente está en la floresta y lo estamos ya considerando para el barrio San Silvestre para que cubra toda la expansión que ha tenido la ciudad. El mandatario de los barranqueños no descarta que algunos de estos puestos de salud deben ser objeto de una transformación total. Hay puestos que necesitamos fortalecer como el del CDB, como el del Danubio, que también está en un proceso para estarlo inaugurando próximamente y colocarlo en funcionamiento. Y hay unos puestos de salud que deben jugar otros papeles o quizás eventualmente, y después de un análisis no son ya tan necesarios, sino que necesitamos más bien actividad de los médicos en las calles y otros procesos de prevención que sean más efectivos. Aprovechó el alcalde del JAS para referirse al ultimato en que se le ha dado a la EPS Comeba ante los repetidos reclamos de sus usuarios en Barranca Bermeja. Las EPS dan las citas tardías, nos ponen a viajar a otras ciudades, utilizan servicios en otras ciudades que tenemos en Barranca Bermeja, procesos de cáncer que son tan complejos, hoy no tienen una respuesta inmediata y que es el reloj en contra de lo que está jugándose la vida de las personas. Por eso, el primero que se sentó en la mesa de la Secretaría de Salud, FECOMEBA, son más de 40 mil usuarios que hay en Barranca Bermeja, adquirieron los compromisos firmados ante la Defensoría del Pueblo, ante la Personería y ante nosotros como Alcaldía Distrital, o que cumplen ese compromiso en el siguiente mes, o no vamos a poder tenerlos en cuenta para que trabajen en Barranca Bermeja. Para este miércoles, la Empresa Social del Estado S. Barranca Bermeja tendrá su rendición de cuentas, actividad a la que asistirá el alcalde del Hashman Rique.